Bueno amigos, acompáñennos, vamos al Festival del Mal, vamos a ver a los amigos de Ghostbusters México, así que vamos, acompáñennos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno amigos, ya acabamos de llegar, estamos al listo aquí en las cosas que nos quedamos, entonces vamos a entrar ahorita a lo que es el Festival del Mal, así que acompáñennos. Gracias por ver el video. 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 Muy a ver el video. Gracias por 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 ver el video. Gracias.